¡Hola! 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 ¡Bienvenidos a Jugando con Atari! Estamos acá jugando con Atari en esto que es el Mortal Kombat X. Sí, en el capítulo 6 de Débora. Débora, Débora o Débora Gaber o Débora me la chota o Débora me la punta de la fija, si a vos te gusta. Pero antes que nada iré a comenzar con este hermoso día Mortal Kombatense, que hay mitad de este sábado a un evento que va a estar haciendo de Mortal Kombat X. Y sí, se va a estar haciendo un evento de Mortal Kombat en general. En realidad es una Breaker de Mortal Kombat, en donde van a tener Mortal Kombat en todas las consolas para probar. Van a estar Mortal 9, van a estar los Mortal de Retro, van a estar todos los Mortal de mierda. Y vamos a tener también Mortal Kombat X para poder jugar en el escenario. Van a poder jugar también algunas consolas, algunas Playstation 4 que van a estar por ahí, para que ustedes lo puedan probar y puedan jugarlo. Pero lo más importante es que vamos a estar podiendo jugar todo el puto día en Mortal Kombat. Sí, acá no hay tutía, acá no hay chances, todo el día Mortal Kombat. Así que te espero el sábado. Te dejo el enlace en la descripción del video para que sepas dónde carajo es. Acá te dejo el link a la invitación. Y bueno, vamos a ver cómo te va, ¿no? Para que caiga. Igualmente por ahí jugamos un ratito el 9 para los que no lo probaron nunca todavía. Y no digan, eh gorda, vos lo estás jugando hace una semana. Bueno, entonces, igual después lo cagamos atropada. Vamos a continuar con esta mierda. Capítulo 6, devora. Me la chota. Enter. A ver, qué carajo pasa. Esto ya lo vimos. Escenas del capítulo anterior. Kano. Dale, habla. Déjame. No te dejo nada, habla. Cálmate. Pará, Goku. No te calenté. Si me matas, no hallarás el amuleto. En el culo te la meto. No, pare, pare. Vení un chiste. Sonia, necesitamos la información. Sonia. No hagas de eso otra cosa por la que arrepentirse. ¿Ustedes se dieron cuenta, no? Que se hubieran matado acá en todas las oportunidades que tuvieron. Hubieran ahorrado un montón de quilombo, ¿no? También se hubieran ahorrado de hacer un montón de juegos. Pero bueno, no importa. Dale, habla y te mato después. Tan difícil, ¿eh? ¿La selva de Kuatan? Con al menos dos divisiones de Tarkatanos. Se desplazan para evitar que los detecten. A la mierda. No está lejos. Unos 200 kilómetros. Ya saben qué hacer. No se preocupe. Buena suerte. Blade fuera. Ahí viene... Tienes más información... El bicho en Tarkat. ...de la tierra. Keino habló. Nos dio los detalles de la ubicación de Melina. Tiene el amuleto, pero también mucha protección. Atacaremos inmediatamente. Probemos un enfoque doble. El ejército atacará a Melina. La distraerá. Mientras que ésta recupera el amuleto. Sola no. Ésta también va. El sigilo es crucial. ¿No me oíste bien? Tú puedes apoyar el ataque principal. Les concederemos lo que piden. Y me veré finalmente libre de Melina. Está contento, ¿eh? Está contento, tetitas. Está con estos bichos de mierda. A ver, hace cinco años. Estaba con un bicho en tetas. ¿Y qué hace? Repren. Ésta entiende tu lógica. Pero no llega a la misma conclusión. Al igual que otros, a ésta no le agrada a Melina como canon. Pero no está claro que tu golpe vaya a tener éxito. Es por eso que invité a nuestro amigo de esa terra. Escucha y únete a nosotros. Sé cosas sobre Melina. Su inestable gobierno caerá al contarlas, allanando el camino para Coatal. ¿Qué sabes tú que pueda causar? Éramos pocos. Y parió Baraka. Mirá, doscientos hijitos tuvo. Ah, míralos. Tres de tus consejeros murmurando como sirvientas. Mirá. ¿De qué hablan? De tus tetas. Oyeras nuestros consejos. Ante la guerra con el infierno, suspendí el conflicto con la tierra. Y yo te dije que prefiero morir a tener tratos con los asesinos de mi padre. Rechazas soluciones prácticas para amenazas reales. Pones en peligro el reino. ¿Y la sedición no? Hablan por última vez antes de que te arranque la lengua. Tú no eres la verdadera heredera de Shao Kahn. Ella es un constructo. La crearon en los fosos de carne de Shang Tsung. Yo lo vi. Tu derecho al trono es discutible. ¿Cómo te atreves? Soy sucesora de Shao Kahn por decreto suyo. Eres su sucesora. Pero el mundo exterior necesita un nuevo liderazgo. El tuyo. Estúpido Oshdak. ¡Mátalo! Buah. Casi va la candeba. Esta ya no le es de utilidad a Melina. ¡Ya! Defenderás a tu emperatriz. Nuestro creador Shao Kahn está muerto. Serviremos a quien queramos. ¿Qué carajo? Se le dio vuelta a Erman. Con esa cuba de mierda que tiene en la espalda. Las patas del orto. Ah, mirá. Puede volar la cornuda. ¿Aún sigue esa Melina? Shao Kahn conquisto mi reino. Le debo mi lealtad. Yo honro su voluntad. Ahí va, Baraka. Te cago a piña, ¿eh? ¡No, no, no! Está resarpado, Baraka. Oh, esta es horrible. Es horripilante. Te presto una... Carajo. ¡La concha de la lora! ¡Le quería tirar con la vieja! ¡Ahí! Ahí está. ¡Vente! ¿Qué pasa? No pega la chupada. Ahí está. Patea ahí. Ah, no patea la conchuda. ¿Por qué no patea? ¡Qué patada de mierda que pega! ¡Por favor! Pero es increíble. ¡Pero pará, pará, Baraka! ¡Pará! No, es increíble este Baraka. Es una coronga total, ¿eh? ¡Tenía un cachito ahí! ¡Un chero huevo! Entonces hay ningún poder de esta. ¡Me va a matar! ¡No! Casi me muero, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Vete como Goku! ¡Para! ¡Prepárate para entrar en mi cuerpo! Ahí tenés. Tomá. Ahí tenés. Extra ahí. Tomá adentro. A ver cómo hace. Le tiro a unos bichitos. ¡Ya vale! ¡Qué rico! No es muy agradable el extra ahí ese que digamos. Pero bueno. Por los bichos nomás. Ok. No le voy a poder ganar con combos porque es horrible. ¡Pero qué personaje de mierda! ¡Para! ¡Con el Titanen! Yo que juego con Baraka. Menos mal. Se me pica la nariz. La concha de la... Ahí está. Ahí va. Listo. Ahí vamos. ¡Para qué! ¡Ay! ¡Enter! ¡Enter! ¡No! ¡No! ¡Baraka! ¡La puta madre! ¡Baraka! Espera, espera, espera. Toma. Toma. ¡Mete el guiso! ¡No! ¡Me tira! ¡Cómo mierda le hago para darle a los dientes a los pilotudos este! ¡Hay tres! No te puedo creer. ¡No! Tomá. Bien, bien, bien. ¡Vamos despacito! ¡Vamos despacito! ¡No le saca un carajo! ¡Te gané con gana, querido! ¡Ester! ¡Ester de nuevo! ¡Ester de Matrix! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar nada! ¡Toma! ¡Soy Débora! ¡Devuélame esta! ¡Gil! ¡Y ahora! ¡No, no! ¡Eh! ¡Fatía! Lo mataron a Baraka ¿Qué carajo? Mira Me hicieron pija a Baraka, no lo puedo creer Baraka, está muerto Tu último aliado te ha dejado En el fondo me da un poco de lástima, mira Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior Entonces sirves A Kotal Kahn Mirá ¿Y cuándo se vuelve pelotudo con toda esa ropa de mierda que se puso? Esa corona de lojete que le queda como el orto ¿Cuánto lo Baraka corriendo? Ah, esto es ahora Claro Ahí está Rain Con un tarcatón, aquí está el pedido ¿Por qué no podemos jugar con Rain? Mirá Mientras los dos lados se debilitan Tú llenas el vacío Ese es mi plan Tania viene a romper los huevos Y nosotros tenemos que pelear con Rain Obvio Chupame un huevo Rain No me tire Uy, esos rayos de mierda Ahí voy, eh Ah, mirá Le tiran con un bichito Ah, porque me cambiaron los poderes Pero la puta, lo quería agarrar yo Listo, ahí está X-ray, hasta luego Nos vemos en la próxima Así murió Baraka Pobrecito el Baraka Ahí está Comete eso Que está riquísimo Hermoso Y ahora con este Me voy a escapar de acá ¡Ay, no, Rain, no! ¡Yeeeh! Listo Deborah wins Tiene las manos llenas de 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 Baba de Reptile O de Huasca No sabemos todavía Aquí está eso Mira, agarré serpiente ahí de fondo No, agarré un smoke Que aparezca por acá ¡No, no! ¡Esa! El folgó No hace nada No importa, no importa Estoy bien, estoy bien ¡Carajo! Ahí vengo, ahí vengo Listo Perfecto Genial No me tiran ¡Eh, eh, eh! Pará, tormenta de falla Mirá el cocodrilo que se mandaron ahí atrás Parece que estaba el otro día en el LOL El cocodrilo de mierda ese ¡No, no, 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 no! ¡Puto! No te puedo creer No te puedo creer Mirá, mirá como me ganó Estaba un pedo vieja Venga, 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 vengo ¡Bien! ¡Pero la gran puta! ¡Pero lo agarré! ¡Yo lo agarré! ¡Lo agarré yo! ¡Ahí está! ¡Ahí se ve! ¡No! ¡Se lo cubrió el hijo de mí! Y se bloquea el choto Ahí tenés plan ¡Listo! ¡Nos vemos la próxima, querido! ¡Hasta luego! ¡Dala, bátele, Alberto! Muy bien, muy bien, 10 ¡Tus planes terminan aquí! ¡Exactamente! ¿Sabés dónde terminan? ¡Aquí! Uy, como cobra esta piba ¡Mirá como cobra acá, sí! ¡Dame amiga! Amiga solo huevo ¡Dúlcate cree que evitamos su isla por respeto a su carácter solitario! ¡Pero es que no nos gustaban! ¡Los Kai Team prefieren la soledad! ¡Lo que conseguiré en un momento! ¡Kai Team son más feos que chupar un huevo, boludo! ¡Ah! 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 Toma, comete este farol que está ahí ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Ahí vos! ¡Se despertó, se despertó! ¡Agarra ahí! ¡Rompele eso el ojete! ¡Y ahora cual! ¡Se me escorrió! ¡Se me escorrió! ¡Se me escorrió! ¡La quería romper la cara con tal cosa! ¡Le salen cosas de todos lados! ¡Qué bicho feo! ¡Vale! ¡Ven ahí! ¡Ahí está! ¡No, no, no! Yo quería que le rompa la cara ¡Espera, espera! Yo quiero que te agarre así de los dientitos ¡No, no, no! ¡Me parece a mí o no le baja nada la vieja! ¡Arraga, vamos a bajar seguida! ¡No, no, no, no! ¡Cómo la pifíe, por favor! ¡Ya casi la tenemos! ¡Mirá esto! ¡Olé! ¡No, no, no! ¡Te vas a morir con la cabeza en ese coso! ¡Dejá de descubrirte, idiota! Ahí está, bueno, ya voy No me salió No me hacía el R1 Le quería pegar la cara contra el Contra el bicho ese de fondo Y me dejó Agarramelas con la mano Listo A ver, todo está rambando Vista, mata a todo el mundo No deja uno sano Ya sé que dijiste que no eran amigos Pero no los vas a matar Mi cabeza bien, por cierto Muy bien Hay que irnos Si no los mataron, deberían estar Una puta madre A ver qué hay ahí Ah, mirá Esto es perturbador Le manda a los bichos ¡Vora! ¡Mata a Kuma! Es un asco este personaje Está lleno de bicho Esta sabía que no te alejarías mucho de la muleta Me quitaste el trono ¿Ahora quieres quitarme el medio para recuperarlo? Ninguno de los dos es tú ¿Quién eres para decirlo? Me llevaré algo tuyo ¡Tu vida! Se caen dos Se caen dos ¿Y yo sabés qué voy a hacer? ¡Me voy a colgar el abonito! ¡Chau! No, para, mentira Toma, ahí tenés Tengo esta que es para vos también Para, para, mi nena No te enojes Se enoja, se enoja mi nena Se enoja mi nena Pero, mi nena, la gran puta No, no, no Venga, 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 venga Tengo energía, la gran puta Ahora sí tengo energía Ahí tenés Ahí va, ahí va Listo, perfecto, perfecto Se llena de bicho, eso es un asco Ahora todos se abren de gamba Y te pegan en los huevos, boludo Ese era un movimiento De Johnny Cage Ahora, ¿cuántos señores tiene Milena? Dos millones de daño Tiene Está vieja lejada de puta Ahí tenés, una de estas Y después te voy a presentar una de estas también Es muy linda Y hace unos poderes bárbaros Listo, chao, hasta luego Pero las conchas de toda semana Boys Que la puta Para, aguantá, aguantá Menos mal, menos mal Tomá, a la mierda Ni el bicho ese que sale del ojo Es como una cobra concha Esta va a disfrutar de esta Con él Está verde, Kotal Kahn No era verde, no sé qué le pasó Deja de parlotear Mátame ya Para que me reúna con mi padre No mereces morir Por la mano de un emperador Le traspaso el honor A mi digna consejera Y ahora No me diga que mata a Milena No puede ser Va a matar a Milena Y después le va a reír Quanchi Eso sí Así que no murió Acá va a matar a todos En este juego ¡Qué asco! ¡Por favor! ¿Cómo le va a dar un beso A Milena? Se la comieron los bichos ¡Qué asco! Por Dios ¡Bicho feo! La rebelión Ha terminado Esta se la morfa Esta se la come a esta Boludo ¡Bien! Gracias No podré volver a comer Con tu permiso Volveremos a la tierra Devolveremos a su lugar El amuleto ¡No! Ya sabía ¿Qué diablos haces No se puede confiar La protección Del amuleto A la tierra Se quedará Conmigo Los acuerdos De Reiko Te obligan a Los acuerdos Ya no me atañen Ustedes me serán útiles Cuando Raiden Venga a buscarlo Yo no lo puedo creer Yo no puedo creer Las boludeces A las que estamos Destinados nosotros Esta los ha engañado El amuleto Está en poder De Kotal Kahn Lo puedes recuperar No confía En nadie más Para transportarlo Mantenerte cerca Del trono Del mundo exterior Todos estos años Ha sido Mucho Acertado Fibula Ellos nunca Sospecharon Que uno de los suyos Seguía a nuestro señor Viste Ahí tenés Esta vive Para servir a Shinnok Haces bien Ahora tráemelo Sin demora Quan Chi ¿El Quan Chi a dónde está? En el infierno A ver Qué brujo de mierda Mirá Vio a algún lado Ese endemoniado Traes noticias Del mundo exterior Shinnok Estará libre pronto Vamos a mi fortaleza Dios mío Están todos Ah, tiene a Mirena Muerta zombie También Ya que estamos ¿Algún problema? Dos problemas No, no, no No lo mató de una Boludo Que tuvo que tirarle ácido Para que se vayan muriendo De a poco Lo cagó Ah, no, 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 no Pensé que no se lo había dado Te dije que era un bicho de mierda Este personaje Era un bicho hijo de puta Bicho de mierda ¿Qué haces, Jacques? Está arrancando un auto Un tractor Tu mujer me dijo Que te encontraría aquí Vera, ¿y tú no tuvieron Una buena charla? Como siempre ¿Eso es un National? Nunca había visto No estás aquí Para hablar De equipos de granja Muy bien Jacques, el granjero Iré directo al grano Quiero tu ayuda ¿Mi ayuda? Ya sé Que no tengo derecho Sabías lo que quería Jackie lo decidió Me vino a buscar Lo sé Escucha Entiendo por qué no querías Que Jackie estuviera en la CFE Y por qué te retiraste Es decir Si yo tuviera que vivir Con el recuerdo De haber sido un matón De Quan Chi Me habría pegado Un tiro hace tiempo Ya conoces a Vera Jamás lo habría permitido Mira ¿Y con qué necesitas Mi ayuda? ¿Los refugiados Del mundo exterior? Peor El amuleto de Shinnok Lo tiene Melina Rayos Y Sarina nos ha informado De que Quan Chi Reapareció en el infierno Aparece 25 años después Justo cuando entra en juego El amuleto de Shinnok No es por casualidad Por eso te necesito Por tu experiencia Con Quan Chi No estarías en activo Serías un observador Ahí viene Shinnok ¿Qué pasa? Solo quería ver si ¿Podrías ayudar a cerrar el trato? Claro ¿Cómo salió tan bien La última ocasión? No me culpes Por intentarlo Te necesitamos ¿Qué pasa? Ayúdame a capturar A Quan Chi Ninguno de nosotros Está seguro con él Cerca del amuleto Lo voy a pensar ¿Y dónde se encuentra Jacky? Acá Con Kassi Recuperando el amuleto En el mundo exterior ¡Ay, Dios! Le irá bien Esperamos que digan Misión cumplida En cualquier momento Y Jacks Está recontra caliente Y se viene Me parece que el episodio De Jacks Está recontra en cara La negra A ver Está flasheando Boludece ¿Qué es lo que están pensando? ¿Nos van a matar? Ya lo habrían hecho A no ser que Cotal Khan Planee invitarnos Al Coliseo Bueno Si no nos matan Lo hará mi madre Al menos a mí ¿Es duro ser la hija De la general? No tienes ni idea Yo sí Mi tatara No sé cuántos abuelos Derrotó a Shang Tsung Y salvó a la tierra ¿Cuánto crees Que mencionan eso En las reuniones familiares? Eso fue hace 600 años Aún así Se diría Que pasó justo ayer Sin presiones He entrenado Toda mi vida Me las puedo arreglar Casi En todo Pero sigo sintiéndome A una cage de segunda Y sí Al menos creciste Entre gente Que esperaba cosas de ti Ay Dios Creí que tú y tu padre Se llevaban bien Ahora Desapareció por mucho tiempo Lo entiendo ¿Cómo fue lo de crecer Con un padre exretornado? Jen Solo pregunto No habrá sido fácil Era un poco Sobreprotector Cuando entré en la CFE El señor Cage Insistió en decírselo A mi padre Pensaba Que sería más fácil No olvidaré ese día Papá volvió Con la mandíbula rota Uy Cagamos Está bien Ya lo tengo ¿Y qué es lo que tienes? Confía en mí A ver Baja con un balde Seguramente va a traer agua O comida O sea mierda Apártense de ahí Y ahora este con la magia Se lo pega en la cara Y ya Me mató con la mente ¿Cómo lo hiciste? Sobrecargué sus sentidos Salud funciona de cerca Ser hijo de un telépatá Tiene sus ventajas Antes no pensaba eso Mirá que loco Y el otro que estaba arriba ¿Qué onda? Capítulo 7 Taketa Takakeda Takahashi Y hasta acá Llegó Mi amor Si Llegó No veo mañana Con más Mortal Kombat Este Te espero el sábado En el evento De Mortal Kombat De Breaker Mortal Kombat Loco Estás todavía jugando A Mortal Kombat Todo re feliz y contento Para que vos lo puedas probar Y jugar Y nada más Te mando un beso grande Te quiero un montón Nos vemos la próxima Con más jugando con Natalia Chau negro Hasta la próxima Mua